Hola, bienvenidos a HormigaTV, yo soy Rosabel Melian y te informo. Se ha conocido recientemente que Facebook trabaja a través de inteligencia artificial en modelos de aprendizaje automático con los que se podrá predecir a partir de una radiografía del tórax o de un conjunto de radiografías la evolución de un paciente con COVID-19. Así se podría determinar el deterioro de un paciente y si necesita oxígeno suplementario. Estos modelos se han entrenado con dos grandes conjuntos de radiografías públicas de pacientes con y sin COVID-19 y una técnica de aprendizaje no supervisado denominada Momentum Contrast. Facebook señala que estos modelos son soluciones de investigación destinadas a ayudar a los hospitales en los próximos días y meses con la planificación de recursos.